saludos pues seguimos con jueves de videojuegos en esta ocasión los goonies 2 la verdad es que vamos a decir los goonies no porque nadie jugó los goonies 1 goonies 1 solo para famicom lo pueden comprar en famicom lo pueden comprar en una reproducción para nintendo franés pero pues yo no conozco a nadie que haya jugado a ese juego bien 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 igual he visto gameplays y todo yo no lo he jugado el primero y la verdad es que se ve mejor que esto pero bueno vamos a hablar de esto desarrollado y publicado por konami cuando konami se le ocurría a hacer videojuegos para la nintendo nes en exclusiva lanzado en noviembre de 1987 es un juego de plataforma aventurero y uno que bueno no uno que otro y también en primera persona es un juego single player que se basa pues en la película de los goonies que ahora es que no recuerdo si la vi o no la vi o sea hace tanto tiempo de eso que pues voy a decir que no la he visto porque si la vi no me acuerdo en esa película secuestran a un grupo de jóvenes aventureros y pues hay que ir a rescatar a sus compañeros así va resumiendo de eso se trata la película de los goonies el juego pues cuenta eso no tú no me acuerdo cómo sea el personaje principal equipado con tu habilidad para saltar plataformas y un yo yo y una que otra herramienta que te vas a ir encontrando a lo largo de tu aventura pues vas a rescatar al resto de tus amigos que están secuestrados atrapados o quién sabe dónde por ahí te van en con te vas a encontrar por ejemplo martillos te vas a encontrar boomerangs te vas a encontrar algunas bombas tipo cóctel molotov o algunas otras cosas que te van a ayudar en tu aventura a lo largo pues de los niveles que se dividen en dos partes un nivel un primer nivel o un primer aventura en primera persona perdón en tercera persona plataformero que hasta ahí pues está bien aunque la precisión de los enemigos muchas veces es compleja y los saltos te quedan a deber ese es un problema de los plataformeros tu arma que es el yo yo pero tu arma principal que se yo yo también es como bastante triste pero bueno para que te des una idea así es como se va jugando en un principio después vas a entrar en algunas puertas en donde va a cambiar la visión del juego se va a convertir en primera persona pero ojo primera persona muy arcaico me recuerda mucho a shadow gate que son este tipo de juegos rpejosos de la nintendo nes en donde si tienes una mazmorra si tienes que entrar pero el problema no es entrar sino moverte dentro de la mazmorra tienes que dar ciertas instrucciones entre avanzar retroceder golpear tocar recoger los items que te vas tomando sabes como una especie de arcaico 3d en donde no vas a tener control de la situación más que de comandos y esto obviamente resulta muy muy molesto a día de hoy no sé tal vez en su momento en los años 80 estamos hablando que fue un juego lanzado en el 87 como ya lo decíamos tal vez en el 87 pues era muy innovador pero hoy en día se juega horriblemente eso insisto el primer juego no era tan malo porque se dedicaba solamente a la plata aparte del plataformeo este resulta malo pues justamente por eso porque tiene esas dos cambios y pues entonces tienes que ir rescatando a tus 45 compañeros que muchas veces te aparecen justo justo en eso no en los en los en los en los este mazmorras por llamarlo de alguna forma que son en primera persona aparte de hacer lento el juego pues si lo pone como pues horrible así para acabarlo pronto no el juego según how long to be tiene una duración de tres horas y una y para completarlo en su totalidad reventarías aproximadamente nueve horas no sé quién se quiera rifar nueve horas pegado al nintendo nes para darle todas las vueltas necesarias y encontrar todos los tesoros necesarios de este videojuego cuenta con dos versiones y ahorita lo vamos a hablar de eso pero antes rarity guide a este juego le da una raza al 26 por ciento lo cual es bastante bastante tranquilito y lo vamos a abrir hay dos versiones de este juego porque es de los primeros que salieron en la nintendo nes esto que implica que su primera versión su primer tiraje es de 5 de 5 este tornillos este que tengo acá no es de 5 tornillos de hecho está bastante traqueteado estoy recordándolo y es un normalito es de 3 tornillos y efectivamente es de 3 tornillos el de 5 tornillos les voy a dar el precio porque es un poco más costoso pero bueno aquí está este está pues maltratado en la en la etiqueta de hecho tenía dos y obsequié uno este que estaba mucho mucho mejor que este pero pues era primeros juegos animando en coleccionista y gt y este y me quedé con el juego que el primero que obtuve el otro lo había este llegó después entonces pues me quedé con este que es el primero el primero de los goonies que obtuve y la verdad es que es un juego que es muy triste insisto a lo mejor la historia a lo mejor los recuerdos de las películas puede ser algo que pueda incentivar a alguien a jugarlo pero el gameplay el tipo de gameplay a estas alturas del partido después de tanto tiempo la verdad es que no no lo merita es es un juego bastante 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 triste hoy que ya tenemos otros otros juegos incluso incluso de la época hay algunos otros juegos que parece que están mucho mejor alineados a lo que se necesitaba ahora si hablemos de precios este que es la versión de tres este tornillos en formato luz está en 10 dólares completo está en los 70 dólares si tuviéramos caja original y manuales nuevo alcanza los 900 dólares y graduado es un precio demasiado alto 2715 dólares es lo que tiene esta versión ahora si nos vamos a la de cinco tornillos la cosa cambia ligeramente pero cambia hay que hay que tomar en cuenta ojo esto es solamente precio para los coleccionistas si ustedes van y busque le encuentran no lo quieran vender después a cualquier persona con el precio sólo porque cinco tornillos el precio luz está en 60 dólares hay poco realmente juegos de los goonies con cinco tornillos 60 dólares completo alcanza los 117 dólares totalmente nuevo es 468 y graduado 515 dólarucos pero insisto de 10 a 60 dólares pues sería un cambio radical por solamente el cartucho sin embargo no sean gandallas y no lo anden vendiendo caro sólo porque digan hambre pues es que este es el caro si es el caro pero la realidad es que es buscado sólo por verdaderos coleccionistas entonces pues véndanselo un verdadero coleccionista que no hay normalmente en méxico no y tampoco creo que es un juego de 60 dólares por más que sea poco poco habitual encontrarlo pero bueno ahí está los goonies con la letra g seguimos con la letra g sílaba go muchísimas gracias por haber visto este vídeo algún día terminaremos la letra g cuídense mucho nos vemos en los próximos el próximo gracias y adiós